Para intrusos en el espectáculo. ¿Lo ves, me imagino? A veces, no, siempre no, a veces. No todas las veces que quiero. A veces quiero, pero no puedo porque tengo que hacer otras cosas y me quedo todo el día así medio como resongando, digo... Pero a veces me lo dejo grabado. Y lo perdí. A veces me lo pongo grabado para pasármelo a la noche, bien tarde, a la madrugada. Y se lo paso... Es un fanático. Incluso se lo paso a los chicos a veces cuando no quieren comer. ¿Cómo? Felicidades, la verdad. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, yo me las quedaba para agarrarte. Un éxito total. Todo lo que tocas es éxito. Gracias, otra vez. Estos un éxito. Vos sos un éxito, digo, porque te acabo de tocar. Claro, ahora sos un éxito. Sí, sos un éxito. Vos sos un éxito hace rato. No sé si te habrás dado cuenta de lo que estás provocando al salir en pantalla. No, no. ¿No tomaste conciencia todavía? ¿Por qué? Sí, tomaste conciencia. ¿Por qué lo decís? Sí, porque tengo ese feeling, me parece. ¿Sos un fanático de intrusos? No tan... No me acuses. No me acuses todavía. No puedo hablar si lo vengo de mi abogado. No lo crees que ha pegado. No, no lo quiero pegar. Otra vez, con otra cosa. Martín Fierro, no vas a ir. Segundo sombra. ¿Vos vas a estar? Seguramente. No, no puedo ir. No voy a estar acá. ¿Por qué? Agradecí la invitación y todo. Además, siempre agradezco el hecho de que podamos ahorrarnos una cena en casa. Sé que los Martín Fierro se comen y se comen muy bien, pero no voy a poder asistir en esta oportunidad. Otra que dijo que no es Susana Jiménez. Tampoco vas a ir. Bueno, sus motivos tendrá. Te explico. Yo me compré un vestido para los Martín Fierro. ¿En pasado? Pero se lo vi a Susana una vez en otra vestida y digo, ¿qué pasa si llegamos las dos con el mismo vestido? Entonces, ahora que sé que ella no va a ir, por ahí me lo pongo. ¿Qué es un amarillo? ¿Por qué ella dice...? Es cimbre, teles, nada, hombro descubierto. Me depilé todo lo que es la parte del pecho que se puede ver y la espalda voy a hablar porque soy un mono. Entonces, pero todo el cabado, todo lo que va hasta lo que es el nacimiento de la columna, es muy despojado, sí. Va a ser sensación, te lo digo. Por favor, si vas, avísame. Van a estar muy contentos. No, te vas a enterar igual. Te tengo que preguntar por un escandalete que pasó en Intruso, justamente. ¿Qué pasó? Por favor. Viste que se la vio a Sofía, no, hace unos días. Se la vio a Sofía, salió en la tapa de un diario que se llama Libre, Sofía Gala, haciendo como un porro, dijeron ellos. ¿Cómo? ¿Qué opinás de eso? No sé, ¿cómo saben que era un porro? Sí, eso también. Porque me dijeron que la chica arma sus propios cigarrillos con tabaco, pero no le gustaba que fuera tabaco, le gustó más que fuera porro, ¿no? Sí, parece que... No sé, no sé qué decirme, en realidad. Y lo que dijo Susana es que probó una vela de marihuana y no le gustó. Ay, qué feo eso. O sea, le cayó mal. ¿Y todavía no se le fue el efecto? ¿Cómo? ¿Esa es la idea? No, no sé, qué sé yo, todo el mundo. Hay muy pocas personas que no proban marihuana, amor. No te quiero involucrar porque tenés justamente... hoy estás vestida de rojo. Pero hay muy pocas personas. Lo que pasa es que algunas deciden no ser hipócritas y otras sí. Pero en realidad hay muy pocas personas. Y contar las experiencias personales, de la vida privada y demás, es una cosa a la que nos vemos obligados nada más que por una condescendencia con los medios. En realidad, lo lógico sería decir déjense de joder. Pero, bueno, no siempre se puede. A pesar de que yo en este momento lo estoy diciendo, pero como elípticamente. Un placer siempre hablar con vos. Para mí, de hablar, olvídate. ¡Suscríbete al canal!